Señoras y señores Una gitana me dijo Mira niño de mi alma Canta con sabor y gracia Esta sabrosa characa Que en Caracas ni en La Habana Ningún hijita no ha bailao Esta sabrosa charanga Que a todo el mundo ha gustado En Caracas ni en La Habana Ya ningún hijita no ha bailao Esta sabrosa charanga Que a todo el mundo ha gustado Vamos a ver esa buena Baila mi charanga Y olé Con sabor y gracia Charanga rica Salsa pachanga Charanga Charanga Sabor y gracia Y olé Baila mi charanga Y olé Con sabor y gracia Allá en Caracas y en San Cristóbal Charanga Charanga Sabor y gracia Salsa Para los salsómatos Parque Chienes Charanga 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 Cal�� O de mi charanga Que rica salsa y que sabrosa, charanga, charanga, sabor y gracia, yolé Baila mi characha, yolé, con sabor y gracia Lole, 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 sabor y gracia Y dice Gracias por ver el video